Soy Patri, monitora de gimnasia rítmica de aquí de la Escuela Municipal de Aracena y vengo a contaros un poco que este fin de semana hemos ido a disputar la fase final de la provincia en juego que nos clasificamos con una chica individual de aro, de cadete y un conjunto de cadete de aro. Fueron alrededor de 30 municipios de la provincia de Huelva, hubo unas 123 o 124 actuaciones y logramos con un cuarto puesto que nos dio el pase a una final autonómica de conjunto de gimnasia rítmica que se va a celebrar en Sevilla en La Rinconada, será el próximo 27 de mayo y eso vamos a disputar con todas las provincias de Andalucía con los conjuntos que se han clasificado en esta fase final. De la sierra hemos participado con otros compañeros como son del Puerto Moral y Santo Lalla, Santa Bárbara también, pero bueno, ellas no han conseguido clasificarse, pero de igual manera es una experiencia bonita donde las niñas disfrutan mucho, donde comparten con los demás compañeros y se ve reflejado todo el trabajo que hacemos durante todo el año.